En realidad nosotros tenemos la ciudad dividida en dos, la parte que se hace de mañana es sobre calles de tierra, la que se hace de noche es sobre pavimento. Lo que vamos a hacer es desdoblar los horarios del turno nocturno sobre pavimento y vamos a... nosotros las mismas zonas que tenemos hoy se van a repetir, pero vamos a cambiar de General López hacia el norte, es decir, la ciudad se divide en dos en General López, hacia el sur y hacia el norte. La zona que queda comprendida entre, en este caso, General López, en el lado sur de la zona, en el lado oeste estaría por un lado calle Crespo y por el otro lado calle Hilario Sabroso, y calle Buenos Aires, en el lado norte estarían las vías del ferrocarril y República de Chile y en el lado oeste estarían las costas del río Salado. Esa zona se va a hacer a partir de las 17 horas. En vez de hacerlo como lo hacíamos a partir de las 20, se va a hacer a partir de las 17 horas, que ese es el único sector que cambia. Todo lo demás sigue de manera normal, los mismos recorridos que se hacían de General López hacia el sur se seguirán haciendo en el horario que estaba hecho, que es a partir de las 20 horas. ¿En este caso tiene que ver con la pandemia, por esto el cambio, o la idea es que se comience a hacer la recolección de esta manera? Sí, en realidad se debe a varios factores. Entre ellos, la pandemia ha hecho que nosotros, por ejemplo, en los talleres, no tengamos la cantidad, tenemos un plantel de mecánicos reducido casi al 50%, por eso este pequeño cambio nos va a oxigenar el trabajo en los talleres con la gente que tenemos en el día de hoy.